¡Sonora! ¡Sonora! ¡Ángeles Ganadora! ¡Hola! ¡Sonora! ¡Sonora! ¡Ahora! Muy buenas noches a todos. Tenemos hoy la presencia de la profesora Ángeles Sanomón. Hoy nos visita para darnos su propuesta, lo que sería la propuesta de trabajo que tiene cuando llegue al Congreso de la Unión, que estamos seguros de que ella va a llegar. Las necesidades más apremiantes que están aquí en la colonia profesora es la construcción de la delegación, sí, para que allá ya tengamos un espacio digno, donde recibamos a los candidatos, donde se hagan otras actividades. Ya ves que con la contingencia pasada usted fue una de las que anduvo arduamente, más que nada, ayudando a los damnificados. Eso se le reconoce esa labor. Además, también la respalda pues la presencia de sus padres, distinguidos padres políticos, el profesor Elías Sanomón, que en paz descanse. También la profesora María Los Ángeles, también incansable profesora. A todos ellos le damos la bienvenida a nombre de la colonia, le damos la cordial más bienvenida aquí a su casa. Venga cuando guste, estamos con los brazos abiertos. Gracias. Muchas gracias por tantas atenciones. Gracias por sus muestras de cariño. En una campaña a ras de tierra, en una campaña a la cual yo le he puesto el nombre, la campaña de la humildad. Porque ese debe ser el compromiso de cualquier político. Porque ese debe ser el eslogan de quienes en realidad deseamos servirle a la ciudadanía. Estamos trabajando y caminando las calles de Atoyá, las calles de Benito Juárez y de Tecpan de Galeana. Con el único fin de que me conozcan, con el único fin de que se formen una imagen de Ángeles Salomón, de acuerdo a lo que ustedes vean, más no a lo que se les habla en contra. Con el único fin de que Ángeles les conozca y les mire a la cara. Pero también con el único deseo de conocer cuáles son las necesidades de cada colonia, de cada comunidad y de cada municipio. Que mi compromiso es legislar. Y hablo de legislar porque me tocará en su momento estar aprobando y creando leyes que coadyuven al desarrollo económico, político, social y cultural de nuestro Estado de Guerrero. Y que juntos con nuestro futuro gobernador Héctor Astudillo Flores, estaremos dando paso a leyes que traigan beneficio, prosperidad y una buena estabilidad para nuestro Estado. Y mi primera propuesta es enfocar a los niños, a los jóvenes, a los adultos también. Tener espacios públicos de recreación. Que todas las colonias, que las comunidades tengan un espacio donde ustedes puedan llevar a sus hijos, pero también ustedes puedan hacer algún ejercicio, convivencia familiar. Donde los jóvenes tengan un tiempo y un espacio de recreación acorde a su edad y a sus necesidades y gustos. Estaré pugnando porque el deporte sea una actividad que culmine llevando a los jóvenes a la victoria, pero sobre todo sacando a los jóvenes de los vicios en los que están metidos. No me puedo brincar el tema de la salud. Sabemos todos, porque lo hemos vivido, que siempre tenemos que estar en algún centro de salud sacando ficha muy temprano. Y desgraciadamente a las 8 de la mañana se terminan las fichas y ya no alcanzamos a que nos den una atención digna. Yo creo firmemente que el gobierno que encabezará Héctor Astudillo Flores será un gobierno comprometido con el bienestar de la gente y que sus servidores públicos y que sus servidores públicos del sector salud también asumirán el reto de estar al pendiente de que no se tendrán que esperar a sacar fichas. Asumirán la obligación de estar al pendiente de la salud de los y las guerrerenses. Pero también estaremos pugnando y trabajando para que las instalaciones de los sectores de salud, como los hospitales, estén en perfectas condiciones. Tristemente podemos ver que en un hospital hay gente en la banqueta esperando que se desocupe una cama. Hay gente en la calle esperando a que le den de alto a un familiar. Yo quiero decirles que el compromiso de Ángeles es el mismo que ha asumido Héctor Astudillo y que sin duda alguna estaremos de la mano trabajando por la salud de los atoyaquenses. También quiero decirles que como ama de casa, como madre de familia, como las jefas del hogar, sabemos cuáles son las necesidades que tenemos que sacar adelante. Y decirles que estaremos a favor de que los programas para madres solteras incrementen sus folios para que muchas de las que están aquí y aún no tienen esa oportunidad de estar al frente de ese programa puedan ingresar con el único fin de que sus hijos tengan una mejor calidad de vida, con el único fin de que su familia pueda verse consolidada con una madre que asume la responsabilidad de ser padre y madre. Pero también debemos de recordar que tenemos hombres y mujeres que fueron en su momento el tronco familiar y me refiero a nuestros adultos mayores, esos adultos que en su momento dieron la vida por nuestros padres, que en su momento también dieron la vida por nosotros. Ángeles será una fiel legisladora que estará siempre al pendiente de los adultos mayores, como ha sido mi preocupación hasta el día de hoy. Estaré al pendiente porque los programas federales encaucen siempre un mejor ámbito, pero sobre todo una ampliación de programas donde los ancianos de la tercera edad se vean beneficiados. Ese es un compromiso que he traído desde mi niñez y lo he puesto en práctica, como lo dice el profesor Chaca. Hasta el día de hoy mi compromiso es estar siempre al lado de los ancianos y de las ancianas de mi municipio, caminar de la mano con ellos y ver como un saludo, un detalle, les saca una sonrisa. Y esa sonrisa es de esperanza, esa sonrisa es de ilusión, pero también es una sonrisa de agradecimiento. A ellos le debemos mucho. Ángeles está comprometida con los de la tercera edad y Ángeles es la mejor aliada y defensora de nuestros adultos mayores. Por último, yo quiero hacerles mención a lo que vivimos en la contingencia, a lo que Ingrid y Manuel vino a hacerle a nuestro municipio de Atoyal, quien fue el municipio más afectado durante la contingencia. decirles que el sector más afectado fue los campesinos y los ganaderos. Ellos son el motor de nuestra economía, por ellos tenemos que luchar día con día. Y precisamente comentarles, y les recuerdo que en un momento les dije que no estoy errada en mis propuestas. Estas propuestas las saqué al inicio de campaña y precisamente hoy estuvimos en un evento con nuestro candidato a gobernador en Acapulco. Fue el evento de la Confederación Nacional Campesina, de la CNC dentro de nuestro partido. Y hoy, precisamente, nuestro candidato a gobernador dio a conocer que en su proyecto de trabajo, cuando él llegue a ser gobernador, los insumos que van para el campo serán gratuitos. Eso es algo que me enorgullece, eso es algo que me da alegría, pero sobre todo que me demuestra la capacidad y compromiso que trae Héctor Astudillo con Guerrero. Muchas veces teníamos que pagar por esos insumos una cuota mínima. Hoy, él presentó y asumió su responsabilidad de que todos esos insumos serán gratuitos a su llegada al gobierno del Estado. Y sin duda alguna, estaremos al pendiente en el Congreso del Estado, porque los campesinos y los ganaderos de Atoyar tengan mejores propuestas para su campo, tengan mejores propuestas para que nuestro café vuelva a retomar el precio que en algún momento tuvo y, desgraciadamente, hoy está por los suelos. Seremos luchadores en el Congreso del Estado para que el café vuelva a elevar la economía de Atoyar de Álvarez, para que Atoyar se levante, para que Atoyar aparezca en los mejores índices de producción y para que Atoyar vuelva a ser un municipio donde se exporte el café a distintas naciones. Tenemos que recuperar la economía de Atoyar. Tenemos que apostarle a que los ganaderos vuelvan a tener esa afluencia económica que en los años pasados tuvieron y se ha venido abajo. Es necesario que... ¡Adiós! 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 ¡Adiós!